Yo soy el conductor del vehículo y los que me paran acá en el terminal me confunden con un Uber con las palabras que no dio el señor que traía el copiloto con las preguntas que me hicieron a mí entonces por esa manera hay movilización del vehículo pero tengo acá presente que ya llegó la propietaria del vehículo que es hermana mía y la hermana del señor copiloto que es la madrastra mía para demostrarle que no trajo ningún Uber y que el carro es de ella me lo prestó para traer al tío y para subir a hacer una vuelta al terminal al centro ya que tengo curso a la una de la tarde de maquinaria pesada no hay ningún problema con los señores agentes se hace el procedimiento y a esperar para los descargos muchas gracias Gracias